Me he dado cuenta que parece que los objetivos motores, los de consecución y los metas, lo estáis dejando claro. Los de cualidades requeridas, tenéis que justificar por qué cada una. No poner cualidades requeridas, ¿vale? Y los objetivos motores no es correr, coordinar, golpear y agarrar. Tendréis que decir algo más. Esos no son objetivos motores. Tenéis que decir, mejorar yo no sé qué tenéis. Ese es el verbo, pero eso no es ninguna frase. Como por ejemplo aquí he puesto, el objetivo de consecución, conseguir que el montañista llegue con un lince a su área forestal designada. Bien. Es un objetivo de consecución. Y ser el equipo con mayor puntuación cuando termine el rumbo. Bien, pues está bien. Esos objetivos sí. Oye, por cierto, he visto que habéis puesto muy grandes los logos esos. Para que los vea yo de lejos, Andrés. Está bien, fingir, mentir. Vale, esas calificaciones, clasificaciones también. Sí, están calificadas. Esto, no, esto no está muy bien. Es mejor que hubieseis puesto una para cada uno y así se ve más claro. Dale a esto. Y, bueno, y también digo que sobraba lo de operación lince allí si ya tenéis operación lince aquí. Mira aquello. No del nombre, ¿no? Sí, eso mejor que no. Eso. Quita. Y así dividimos. Es más grandes porque date cuenta, las líneas son demasiado finas. Son demasiado finas. Y... Una cosa. Sí. Que lo de que salen rosas finas... Bueno, ahora lo vas a entender. Porque es un rol que al principio no aparece y aparece la última. Vale, vale. Es un jugador que cambia ahí de... Vale, sí, esto está bien. Pues ya está. A empezar. Venga, que es el último juego. ¡Ánimo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡A ver, lo vamos! ¡Vamos! ¡No juegas también! Están motivados total. ¿Qué queréis más? ¡Venga, vamos! Bueno, nosotros... Bueno, nosotros lo llamamos Raúl Dine y vamos a presentar nuestro juego motor que se llama Operación Lince. En inglés es Operation Link. ¡Wow! Y, bueno, es un juego competitivo. Entre dos equipos, que al final, que en el que se basa, seguís tener más linza y que el equipo rival en vuestra área, al final de cada ropa. Hay tres ropa, ¿vale? Entonces, ahora vamos a explicar un poco los roles y ya digamos el funcionamiento. Eh, los dos equipos, acordaros, Picas y Diamante es uno y Rombo y Trébole y Trébole son los otros dos, ¿vale? Vale, empezamos con el rol de los linces. ¿Me he escuchado, por favor? Los linces van a estar dentro del área naranja de cada mitad de campo. No pueden salir y solo van a salir cuando, en el siguiente rol, los montañistas le choquen la mano y completen el reto que nosotros vayamos a determinar en cada ronda. Es importante también que sepáis que los linces, al principio, la disposición inicial, están en el área rival, en el área de equipo rival, ¿vale? No en la suya propia. Vale. Estos linces pueden ir cambiando, van a ir cambiando de equipo. Porque el objetivo, como ya sabéis, es tener el máximo número de linces en tu área, cuando termine el tiempo de la ronda. Siguiente rol. Eh, el equipo de rescate. Estos van a ayudar a los montañistas y al lince a escapar de los posibles cazadores y guardias forestales que puedan golpear y tal. Vale, los cazadores, el rol defensivo de todo el juego, ¿verdad? El cual va a estar encargado de tocar a los equipos de rescate o a los montañistas y el lince para evitar que el lince llegue al área contraria. ¿Entendido más o menos? Sí, sí. ¿Más o menos? Vale, y nos queda el agente forestal, que es uno de los roles más complicados, así que intentad un poco prestar atención. Eh, las pelotas de goma espuma las van a llevar ellos. Van a ser encargados de golpear tanto a los cazadores como a otros guardias forestales para ayudar al equipo de rescate y a los linces a llegar al su área. Sí, sí. Bueno, y luego está el gato monté que va a actuar como si fuera otro lince, es decir, a ver, si hay dos linces, por ejemplo, habrían tres personas dentro del área y ese va a actuar igual que un lince, pero solo va a saber su equipo que no es un lince. Es decir, este no va a puntuar al final de cada ronda, por lo que a lo mejor tenéis tres linces de un equipo y tres otros, pero realmente dos de ellos en un equipo son gatos montés, pues han de ir un equipo por tres a uno. ¿Vale? Entonces es importante también tener estrategia para ir a poner el gato monté, a lo mejor un parol, a lo mejor ir a su uno por los linces, eso ya es como dropear. Otra dinámica del juego. Podemos agarrar la pelota cuando nos la lanzan, es decir, los cazadores cuando un guardia le golpea, si la cogen en el aire, lo que harían sería que no están eliminados y por lo tanto no tendrían que hacer lo siguiente, que es cuando te eliminan o te golpean con la pelota, tienes que ir corriendo al guarda forestal de tu equipo y chocarle la mano para volver a jugar. Si no, no se puede tener ninguna relevancia dentro del juego. Vale, los roles están explicados. Entonces simplemente el equipo de rescate, a la caja, junto con la ayuda de los forestales y los cazadores intentan evitarlo. En el momento en el que uno de los montañistas choque con uno de los linces, que no se pueden mover solo por el área, pero intentando buscar huecos para poder chocar, en ese momento tendrán que realizar una prueba. En cada ronda va a dar una prueba diferente. La primera será un salto con pies juntos y sin carrerilla desde un cono hasta el otro, ¿vale? También hay uno en cada campo. La segunda ronda será... Es solo un intento en todo, ¿vale? O sea, si falláis tenéis que volver otra vez hasta vuestra área y volváis a intentar. En la última ronda será un tiro al larguero. Si queréis utilizar la pelota de balón a los que tiráis con la mano, lo podéis utilizar, lo podéis tirar desde la línea naranja y si queréis usar el pie para darle al larguero, usáis la línea azul, ¿vale? ¿Lo ha quedado claro? Sí. Entonces vamos a ir, al final de cada ronda, al final de cada ronda, contabilizaremos los linces que hay en cada área y daremos al final el resultado final. ¿Dividiros por el mismo para que contemos y se va a ver lo más parejo? ¿Diamante, pica, treo de programas? 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 Martín, ¿cuál es? ¡Tres, uno, dos! ¿Mi subrugón? Sí ¿Tres? ¿Tres, tres, 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 tres. ¿Diamante, pica, treo de programas? Sí ¿Pero no es? ¿Pero no es? No El otro día me puse y puse todos los vídeos, todos los enlaces. Que eso sale mucho más tarde, ¿sabes? Que yo los días los he ido todos los días, pero ayer me puse y puse todos los vídeos y eso, ¿sabes? El otro día me puse y puse... Que yo losí... ¡No! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Fuuh! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! ¡Gracias! 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 ¡Uhhh! ¡Muchas, tío! ¡Gracias! 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 La última vez que te monté así No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!